Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age En esta partida, aparte de muchos lloros de parte del equipo enemigo Me acusan de cheateres en plan, tío, no soy cheater, solamente es que sois muy malos Tal cual, ¿vale? En este caso nos fuimos a jugar a América, Estados Unidos Porque estaba jugando con Narco, que es colombiano Pero bueno, a él le va mucho mejor allí en América jugando, es obvio De hecho, cuando él viene aquí al servidor de Europa, juega como a 120, 150, 170 de pin Yo fíjate, me fui para allá y aún así tenía más o menos lo mismo que él O un pelín menos, así que, estupendo A no ser que decir que como mi juego es bastante agresivo, tampoco es que me afecte demasiado este pin Que sí, que ahora me vas a seguir todo con el de Caramelo quejándose de tener 80 de pin Cuando yo juego a 3000 de pin Ya, compañero, no es mi culpa que tú juegues a tanto pin, ¿vale? En este caso yo me fui a otro servidor, porque lo he dicho, juega mejor Narco por el tema del pin Pero bueno, mi gente, un placer, espero que disfrutéis muchísimo de esta partida Y atentos a la rata de la última ronda Madre mía, un Blackbeard metido en un maceto, en una planta Lo que me faltaba por ver Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ok, ok No le he dado, tío, no le he justo dado, premo Qué buena ¿Cómo te he cubierto la espalda y no lo sabes, eh? Atento, 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 atento ¿Sabes que eres el enemigo, tú? Sáqueras tú, de hecho ¿Sabes qué? Yo le corrí a ese man sin parar En plan, tira para adelante, que ya te cogeres, crack Yo sabía que estaba atrás mío y yo corrí, yo dije, ven, corre ¿Nosotros noventa o qué? Sí Tengo planchas Y estoy a algo, digo, eh Justo cuando estaba apuntando a la rotación, digo, hostias Que viene, que se viene Y era un eco por ahí, tú estás perdido ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué os pasa, hombre? Calmarse las tetas, hombre, tío Bueno, what the fuck ¿Qué le pasa a la gente, tío? Mismo sitio Vamos, noventa, ¿vale? La madre que te he reparado Thank you, Twitch Thank you Y lo dicen después de saltar por todas las ventanas, ¿sabes? El segundo cero, pero bueno Los llorones son así, llorones Vale, ¿quién salta primero por la ventana? ¿Tú o yo? Yo entro, segunda, tope Vale No, no creo que te hagan pu... O sea, que te hayan puesto allí y eso, eh No, no, no creo, no creo Aguanta más que esté repeleada por lo menos, ¿vale? Cuando quiera Esta la derecha Hay dos Buena Buena Oye Que no, 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 no me he hecho el bait Son dos ¿Qué coño hace, literalmente? Cuatro personas en la misma posición Cuatro, eh Un bandit Un frost Un vigil Y... Una más que está por ahí Eran cuatro el mismo pasillo, tú Menos mal La tenía huevito, eh Vale Pues teniendo en cuenta cómo estás jugando Yo creo que... ¿Dónde vas? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Un objetivo Pero estaba la Frost ahí sentada Mirada ahí en el piso ¿Sabes que la Frost venía, te ha matado Y iba a poner una trampa nada más matarte? ¿Cómo tienes que ser el zopenko para matar a una Maru Y después de eso poner una ventana en esa ventana? O sea, poner una Frost en esa ventana, ¿sabes? Es absurdo No, no, chipper, siempre hay que ir todo Pero el 8 viene al final, el 0, eh El 8 viene al final, tío El wrong, perdón, este me rompió mi Twitch, ¿vale? O sea, me rompió mi drone El camekashi Si fuera cheating no me hubiera picado allí Tal cual, o sea, tiene una mala suerte Literalmente, había 4 de las 5 personas estaban situadas en el mismo pasillo, tío 4 de las 5 personas La Frost en primer lugar El lesión en puerta El bandit también estaba en nightie Y el vigil Esa es la escalera principal en plan ¿Qué es esto, tío? Sigue con Frost, Melo, sigue con Frost Lo que le queda Bueno, una rondita lo que le queda Más posición, ¿no, narco? O están en máster No, no, no Máster, vale Vamos si queréis por máster y ya está, ¿vale? Ojitos pancule aquí, ¿vale? Escuchaba romperse Al final le he pegado al vigil No le he pegado al vigil ¿Eres grislo? Vale, bien Un bonito personaje ¿Qué díselo? Vale, Frost Lo tenemos en baños Al mando el water Puta la madre huele Guántale Bueno Arco, ¿puedes matarlo? Gracias Vale, vale ¿No conmigo? Vale Qué bien, grande Literalmente, narco No te mates de milagro, eh Te digo Me acaban las balas Me meto escopetazo Ven Me quitan el kill A ver Me lo quitan, dice Mira No, no, tú no, tú no No, no, si me refiero Queremos matar a mí de milagro Me ha quedado a tres de vida Contigo delante ¿Yo te disparaste? No, no, el otro O sea, disparando a ti me ha pegado a mí Me ha quedado a tres de vida La Twitch coge y me quita el kill, bro Después de todo lo que hice Va a matar a si Vale, pues Para ir finalizando Vamos a ver cómo se defiende 90, gente Mira, vais a ver Parece demasiado chistoso Que tengo más ping que Nelo, bro En mi propio servidor Es una estupidez esta mierda ¡Es verdad, man, América! ¡Viva, América! ¡Viva! ¡Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva! Mira, gente Vais a ver cómo Literalmente contrarrestar Todo eso que ha pasado ahí Es tan fácil como pegar Cinco tiros, literal Vamos a poner esta aquí Bueno, este no El de Nighty, ¿vale? En plan ¿Cómo evitar esos ruseos de Nighty? Sin enterarte La gente es que Está un poco en parla Y está allá en Wolf Vaya a todos Nos pasé re bien Y que chingue a su madre de América No sé qué es eso, pero Que chingue, que chingue Que chingue, puto Mira, gente Tan sencillo como Ya está Ya sabes Sabes lo que hay fuera Porque se escucha Ventanica rota Así hacemos Lo que hay No, no te lo hagas ahí No, no te lo hagas ahí Me ha dicho Vamos a esperar, ¿vale? Vais a ver cómo se escucha Decía no soy mexicano Pero América es un club Ah, no, 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 no Mira, mira No, 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 no ¿Está bien, cuidado? ¡Cabro! ¡Pinche puerco! Estaba aquí distraídito Me di cuenta de que había ido peleando Ok De aquí no pasa nadie, puerco No conmigo vivo, la verdad Aguantamos, vienen por traseras ¡Sinca su madre! ¡Doc! ¡Doc! ¡Thank you! ¡Queda un enemigo! ¡Thank you! No sé si estás arriba o está abajo ¡Shit! ¡Vaya rata, tío! ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Vaya rata! ¿Qué es eso? Es el Cool Moon de... O sea, es el Sum Moon de... Tres Ardeos, eh Y llegó el play, aunque diga que soy Shitty y todo esa mierda ¡No! 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 ¡No!